Acá estamos al de... ...el Chele dándole la... ...la... ...dámosle para... ...dámosle para... ...dámosle para... ...dámosle para... ...hijo de la gran puta... ...migá de como se ve... ...si hombre por bajo... ...levo puta como chancho... ...migá a ver... ...crees que le cayó agua... ...bueno a ver... ...bueno a ver... ...una foto... ...una foto... ...una foto... ...está en video... ...no puedo tomar foto aquí... ...me voy a ponerlo grabando... ...es que no se puede tomar foto... ...está solo grabando... ...está solo grabando... ...ah... ...chander está oculto para los videos... ...ahá... ...ahá... ...as cima... uno de los puesticos si aquí y porque a en en ¿Eh? ¿Los voy a contar yo? Hay que ponerlos allá en todo el suelo. Fuera, fuera, fuera. Ahí los pájaros otra vez, para ellos no los van a bañar. Ahora los van a bañar así nomás. ¿Vale? Vamos al corre. Fuera, fuera, fuera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!